buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que kiko ribera hoy ha tenido unas palabras con su madre bastante fuertes unas palabras que no nos podíamos imaginar que kiko fuese a mencionar pero es que le ha dicho su madre que es una ruin y una rastrera unas palabras muy fuertes para además hacerlas públicamente y es que kiko hoy no podía aguantar no podía soportar ver como hoy que era el cumpleaños de su madre como cada año desde que paquirri falleció su madre manda poner un ramo de flores en la estatua que tiene paquirri pues bien normalmente ese ramo de flores siempre va dedicado de toda su familia de ella de sus hijos de sus nietos en este caso solamente ha puesto de tu esposa esa ese comentario esa palabra esa frase a kiko le ha dolido muchísimo y ha dicho directamente qué ruin y rastrera eres a su madre unas palabras muy pero que muy duras y es que kiko no podía aguantar más ese dolor le ha dicho ha dicho felicidades papá hoy mamá vuelve a equivocarse conmigo por primera vez en la felicitación de todos los años mandó a quitar mi nombre empieza a decir ese mensaje esto demuestra lo ruin y lo rastrera que puede llegar a ser perdón por todo este alboroto papá yo te amo con todo el amor del mundo y no mereces lo que mamá está haciendo pero tranquilo que todo está en orden y todo llegará a su sitio dentro de muy poco momentos más tarde kiko ha puesto una foto donde se podía ver que le ha mandado también un ramo de flores y había puesto de tus hijos y nietos la verdad es que tenemos que decir que hay cosas que duelen mucho esta es una de ellas y saber pantoja también sabe dónde tiene que dar para hacer daño y en este caso tenemos que decir que eso le ha dolido muchísimo pero muchísimo aquí porque es una forma una expresión de decir que está olvidando poco a poco a su hijo y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa